Aquí no tendrás una corona de lágrimas. Estamos embrujadas, ¿verdad? ¡Es horrible! ¿Hagas hoy? Están como para invitarlas a las fiestas patronales. ¡Patronales los huesitos! ¿Están buscando a Cundango? ¡Sí! ¡Hora sí voy a hacer brujería de las estrellas! Tendrás toda una bola de locos. Este viernes al terminar el Noti. ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Hoy estreno en Lagunilla, mi barrio. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lourdes Ngué y quiero invitarlos a ver Lagunilla, mi barrio. Aquí estaremos el viernes a las 8, el sábado a las 7 y el domingo a las 5 de la tarde. Vénganse a vivir en Lagunilla, mi barrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.